Esto es Noticias, Comarca Informa y bueno, todo listo para que entre en marcha el nuevo reglamento metropolitano enfocado a las nuevas leyes de tránsito y vialidad que habrán de aplicarse de manera uniforme a los reglamentos de las tres principales ciudades de la comarca lagunera. Ante esta situación, el primer mandatario Gómez Palatino, José Miguel Campillo Carrete, indicó que se haría la entrega de algunos trípticos a los ciudadanos que él encabeza, a fin de que se enteren sobre el nuevo reglamento y sus correspondientes infracciones. Según mencionó el alcalde, las infracciones serán aplicadas a partir de noviembre, dando así tiempo a que los automovilistas reconozcan cuáles serán las infracciones y de paso aprovechando que ya se acercan los aguinaldos y miles de despistados tengan el recurso para acudir a recoger las garantías que les sean recogidas. Por otro lado, en la ciudad de Torreón, Coahuila, ya dio inicio un nuevo reglamento vial en el que se indica, por ejemplo, que conducir con aliento alcohólico será sancionado bajo el artículo número 24 con un cobro de 15 a 20 salarios mínimos, alrededor de los 956 hasta 1.275 pesos. Manejar con aliento alcohólico o bajo los influjos de alguna droga representa una sanción económica de los 40 a los 60 salarios mínimos, indicado esto en el artículo número 25, con un cobro aproximado de entre los 2.550 a los 3.826 pesos. Otro concepto nuevo es la infracción del artículo número 16, conducir con placas mal colocadas o elegibles, esto será de 5 a 10 salarios mínimos o lo que es lo mismo, de los 318 a los 637 pesos. Placas vencidas, de acuerdo al artículo número 1, será de 10 a 15 salarios mínimos, es decir, de 637 a 956 pesos. Transitar sin placas de 6 a 10 salarios mínimos, esto de 382 a 637 pesos. El director de garantías municipales, Francisco Rojas González, también dijo que ya habían mandado a hacer las nuevas infracciones con los nuevos formatos, por aquello de no dejar pasar más futuros incautos o descuidados. En Ciudad Lerdo se llevó el premio mayor en cuanto a sus declaraciones, ya que César Delgado Guardado, director de la corporación, dijo que en los próximos días comenzarán las acciones de difusión, entregando ejemplares del reglamento en los cruceros, calles y avenidas más importantes. Aquí también se habilitará el portal de internet www.lerdo.gov.mx para las personas interesadas que puedan conocer, para que las personas interesadas puedan conocer dicho reglamento. Al igual que el resto de la comarca lagunera, se homologaron 82 conceptos de infracciones, además de algunos que no existen en el reglamento, entre las que destacan hablar por celular o maquillarse al conducir, agredir física o verbalmente al oficial de tránsito, circular sin extintor contra incendios, circular con luces que no sean del fabricante, llevar al interior vehículo, una botella, lata o envase de cualquier tipo que contenga bebida alcohólica que haya sido abierta, usar el claxon indebidamente u ofensivamente, conducir acompañado de un menor de hasta 8 años de edad sin dispositivo de sujeción adecuado o en asiento frontal, y finalmente tener vehículos abandonados por más de 36 horas en el mismo lugar. Así que ya lo sabe, a darle una checada a los nuevos reglamentos de cada una de las ciudades para que no lo agarren de sorpresa y no le dañen el bolsillo más de lo que ya se encuentre. Recuerda seguir toda la información generada a través de nuestra página oficial www.comarcainforma.blogspot.mx, de nuestra cuenta de Twitter, arroba ricardogaitan77 y de nuestra página de Facebook, Comarca Informa, o puedes contactarnos directamente en nuestro correo electrónico ricardogaitanlaguna.hotmail.com. Yo soy Ricardo Gaitán y estas fueron las noticias Comarca Informa. Recuerda que las cosas buenas de la vida llegan cuando menos esperas.